Chuyin Rocha, Poema 2 Colección de amores cometido mil errores Un corazón idiota se enamora una tras otra Fracaso es igual próximo paso Buscando el triunfo por el mundo Volando con la mente sin rumbo Actuando no esperando Y examinando por qué no la estoy encontrando Mil y unas noches sin ningún reproche Optimista seguir en el camino Rastreando su olor divino o cintino Títere nocturno Un amor oculto Para la felicidad llegará mi turno Amor puro Te encontraré, te lo aseguro Conquistas temporales para curar mis males Las cuales son mi pasado Curado la herida que ella me ha dejado Listo para una relación Resisto amor sin conexión Sé que ella me espera Estaré aquí en diciembre o primavera Ella se mostrará cuando ella quiera Un sendero muy complejo Sé que ella no está lejos Lo siento en mis huesos Paso las noches intranquilo El amor no es sencillo Tal vez se la he mirado Y ni cuenta me he dado Desorientado y aún así positivo Sé que pronto pasará de adjetivo a sustantivo Sin ella soy un pintor sin musa Una canción sin música La miré al dar la vuelta A la distancia Miré su silhueta Aunque no pueda mirarla Sé que por ahí se encuentra Cambiaría mis aventuras por su cintura Y recorrer su figura Solo una y un cuento que siempre dura Apoyrina No 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 Gracias por ver el video